¿Con relación a la mejora que ha visto Eloy Vargas desde el 2011 hasta la fecha? ¿Con relación a la mejora que has visto Eloy Vargas desde el 2011 hasta la fecha? Él ha seguido mejorando cada año. Creo que Eloy siempre ha tenido talento. Lo que le faltaba era un poquito de oportunidad y de confianza. Yo creo que lo está demostrando ahora y obviamente va a tener su oportunidad en este equipo y creo que va a seguir demostrando su habilidad.